El gerente de Mapa Guaral se refirió con respecto a las obras que se ejecutaron hace algunos años en algunos puntos de la provincia y el tiempo de duración que se les dio. Entiendo que aproximadamente en el año 2006, 2007, o quizás por ahí, hicieron los cambios aquí en Morales Bermúdez y Luis Colán, en el tramo de Luis Colán y Calle Derecha. Eso fue renovado y fue asfaltado. Y ahora nuevamente parece que lo han... ¿Ameritaría este cambio? ¿Para cuánto tiempo se hizo otro tipo de esa obra? Porque estuvo involucrado en Mapa también. Sí, incluso hubo un convenio, si mal no recuerdo, entre Mapa y la municipalidad. Uno materiales y el otro la mano de obra calificada. Bueno, las obras de encendimiento se hacen para un tiempo de duración de 25, 30 años. Quiere decir que los materiales utilizados también están para ese tiempo. Claro, y ahí se usó material actual, tuberías de PVC. Ahora, uno de los argumentos que señala la empresa que está ejecutando es que estos tubos están colocados a unos 4 metros, no a los 8 como manda la ley en temas de construcciones. No, respecto a la profundidad y ubicación de las tuberías, no hay algo definido, ¿no? Eso lo depende de la topografía y la pendiente que le tengan que dar en el caso de la descarga de alcantarillado. Hay una pendiente para que discurra, ¿no? El agua residual puede estar a metro y medio, como está en otros lugares, a 2 metros, a 6 metros también, ¿no? O sea, no hay algo definido. Ahora, en este tiempo, que hace aproximadamente 5 años, 2007 decían unos tubos, ¿se han suscitado problemas a raíz de estas conexiones realizadas con estos metros de profundidad que se señala? ¿Ha habido problemas? ¿Han colapsado? No, 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 no. Si ustedes recuerdan, en este lugar que es Morala Bermúdez y Luis Colán, han renovado tuberías nuevas prácticamente, no ha habido problemas de fugas ni de pérdida de líquido de elemento, ¿no? Lo que sí viene ocurriendo, eso más bien, en los otros lugares, ¿no? De la Guaquía, donde hay tuberías de albesto cemento y, bueno, pues, que se están sufriendo fracturas porque no están haciendo la compactación cuando hacen el reemplazo de las tuberías de alcantarillado, ¿no? En algunos sectores tenemos informes de nuestros inspectores que no están haciendo la prueba hidráulica. Ahí tenemos cuatro inspectores que están todo el día en la obra y informan que en algunos tramos los han tapado sin hacer la prueba hidráulica. Por ejemplo, aquí en la Guaquía, acá en 28 de julio, o sea, son unas que otras calles, no en todas. Bueno, la prueba hidráulica es una prueba de calidad del trabajo realizado, ¿no? Si ahí ocurre, pues, ya un hundimiento, una fuga y la responsabilidad de la institución, ¿no? Entiendo que sí debería hacerse antes de procederse al tapado, ¿no? Y convocar a todos los entes participantes. Tiene que estar el supervisor, el residente y el ente veedor, en este caso, el mapa, ¿no? Bueno, este, miren, sí, ahí las tuberías de agua son de aveso cemento y las de alcantarillado son de concreto, ¿no? Este, están en su periodo de vida útil todavía, están funcionando. No tenemos mayores reportes de fugas o de atoros, ¿no? Lo que existe sí una amenaza latente porque las abrazaderas para las conexiones domiciliarias sí son de fierro fundido. Entonces, hemos tenido un informe de que hace dos años aproximadamente hubo una fuga, ¿no? Por una abrazadera que se vio oxidado. Entonces, ese es un problema latente. Pero más allá, atenciones de emergencias por situaciones de atoros o fugas no hay, ¿no? ¿Qué serían los retos? Pienso que no debió involucrarse en toda esta zona de obra, la calle derecha, ¿no? Es una zona comercial, céntrica, ¿no? De Guaral. Pienso que debió tenerse otro tratamiento, ¿no? No se puede programar dentro de un paquete de obra, intervenir en el centro de Guaral como la zona periurbana, pues, ¿no? En esta zona, por ejemplo, Circunvolación Sur, ¿no? Son diferentes tratamientos. Pienso que debería considerarse un expediente específico, ¿no? Que incluye incluso la renovación de la carpeta asfáltica, porque el centro de Guaral es zona comercial y, bueno, pues, perjudica. Pero no se conoce, ¿se es justamente este expediente? Claro, ¿no? Así es, ¿no? Así es. ¿Cómo quedarían los vecinos? Así es. Ahora, en este tramo que tú mencionas, en la misma situación está todo calle derecha, ¿ya? Todo calle derecha. O sea, y hasta donde tengo conocimiento en el expediente, ¿no? Han considerado la renovación de agua y alcantarillado, pero solamente las conexiones domiciliarias que están orientadas hacia la zona de la Guaquilla, más no las que están de este lado, lo cual sí me parece una falla garrafal, ¿no? De los que elaboraron el expediente, porque si vas a renovar matrices de agua y alcantarillado, tienes que considerar la renovación de ambos lados, no solamente el lado del área. Entonces, ahí hay cosas que tienen que ver cómo solucionan, ¿no? La gran pregunta, ¿la gestión de Uribe realizó cambio de matrices nada más o también de estas conexiones en las tuberías? ¿En el tramo que indicas? Sí, en el camino de Izquierda. En ese tramo no se hizo cambio de matrices, se hicieron cambios de las cajas de agua y de alcantarillado, las domiciliarias, porque se habían robado las tapas y había muchos huecos, ¿no? ¿Este es el periodo de Marín, entonces? Sí, en el periodo de Marín fueron renovados, eso es a lo que más o menos me refieren, ¿no? Y de la misma forma, como no había muchas atenciones de fugas o de atoros, pues solamente la recapiaron y como ustedes lo ven, es transitable, no hay inundaciones, no hay grandes hundimientos, no hay huecos, o sea, eso está funcionando. Gracias.